Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como Dios se ha amado, con el corazón abierto, construyendo entre todos la familia de María. Amados como yo os he amado Con el corazón abierto Consumiendo entre todos la familia de María